No habrá ido muy lejos. La encontraremos, tranquilo. ¿Suele hacer estas cosas? No se comporta así. No sé qué está pasando. No ha venido por aquí. No he venido por aquí. Ahí, más huellas Yo te cubro ¿A cuántos ves? Demasiados ¡Rodealos, te cubro! 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 ¡Aquí está! ¡Rodealos, te cubro! ¡Rodealos, te cubro! ¡Rodealos, te cubro! ¡Rodealos, te cubro! Voy por aquí. ¡Vamos a apagar! Voy por aquí. 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 Espero que no la hayas cogido. Voy por aquí. Voy por aquí. Voy por aquí. ¡Eli! Voy por aquí. 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 ¿Eh? Voy por aquí. Voy por aquí. Y yo no soy. Voy por aquí. 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 Vamos con los caballos. Voy por aquí. Voy por aquí. Ahí, ahí está. Y, ¿qué? te importa. Vete, no me hagas repetirlo. ¿Pero qué haces? Tu mujer acojona un poco. No quiero que venga por mí. Siento robarte el caballo. Vuelve al pueblo. Al menos hablemoslo. Bueno, ya me conoces. Lo he decidido. Universidad de Eastern Colorado. ¿Cómo encuentro el sitio? Está en el edificio. Parece un espejo gigante. Es fácil. Cuídale a esa mujer, tuya. Tienes un sitio aquí, ¿sabes? ¿Estás bien? Estoy bien. Cuídate, hermanito. Vamos. ¿Entonces le das la pelota al otro equipo? La vida te da sorpresas. ¿Y si completas las 10 yardas, entonces vuelves al primer down? Primer down, eso es. Oh, qué difícil. Sí. Es cuestión de jugar un par de veces. Tiene sentido.